Y sobre todo, es muy interesante que la suma total de 6 es el mínimo histórico, como ustedes pueden ver, al menos histórico desde el enero del 2010 que este conteo se inició. Entonces, creo yo que este es un tema de felicitación, no de satisfacción, desde luego lo hemos hablado muchas veces, 0 sería el número ideal, el número soñado, pero 6 está dentro de nuestra meta y es muy positivo, el número ideal, quiero hacerlo notar así y hacer una felicitación a toda la comunidad que ha hecho, es un lobo. Estos son los últimos 12 meses y vemos aquí el 6 haciendo este piso. Este 6 contribuye a esto, esta es la revisión de homicidios dolosos, pero por cada 100.000 habitantes. Los 6 que vimos son 6 homicidios en el mes y estos son 19 por cada 100.000 habitantes en el año, es decir, el cálculo es diferente. Pero este indicador nos permite compararnos con el mundo, porque es la métrica que por común se utiliza en todas las ciudades. Y también hemos comentado aquí que este indicador es más complejo de bajar, porque está suavizada la curva. Allá de 8 podemos ir a 6, pero aquí para bajar de estos 20 a estos 19 se requiere mucho más. Se requiere que esa cifra baja de la gráfica anterior permanezca en el tiempo, este es un promedio móvil, para que baje. Entonces, estamos en 19, si se fijan ustedes nos estamos acercando ya al promedio nacional de 14.